Qué bueno verte, Maratrina, como siempre. Bueno, para mí es un placer conversar contigo y, por supuesto, oye, por cierto que mucha gente me ha escrito muy contenta de que te vuelve a ver por estos lados, aunque por ahí andas siempre en todas partes. Qué bueno que puedas responder las preguntas. Los invito, amigas y amigos, quiten los comentarios solamente para hablar con ella y saludarla, pero los invito a que, por supuesto, hagan sus preguntas relacionadas con temas migratorios para que Maratrina les pueda responder con claridad en cualquier duda que tengan. Bueno, Maratrina, bienvenida nuevamente. Gracias, Eri, un placer. Como siempre, noticia reciente de hace más o menos 48 horas, que Inmigración va a aprobar algunas categorías de permisos de trabajo por dos años. Entonces, ya tenemos dos que ya las hacen, que son las de asilo, son por dos años, y la de residencia, que están esperando residencia, que es la categoría C09, también la dan por dos años. O sea, eso no es nuevo. Pero hay unas categorías, la de asilados, la de refugiados, la de esposos o esposas abusadas, van a ser por dos años los permisos de trabajo. Los que tienen withholding, que iban a ser, eran por un año, ahora van a ser por dos. Es muy buena noticia, pero realmente lo que nos interesa ahora, pues, es que aprueben los permisos de trabajo que están pending, y la gente, pues, están nerviosas, están perdiendo su trabajo, y es realmente algo bien, bien preocupante. ¿Y qué ha pasado? Y aprovecho, porque a ti lo preguntan, ¿qué ha pasado con las aprobaciones del TPS? Bueno, el TPS sigue, o sea, no era lo que esperábamos en el sentido de la rapidez, porque hay casos, hay muchos casos pendientes para el porcentaje que han aprobado, el porcentaje mínimo, realmente. Entonces, pues, nada, es que seguir esperando, todas estas personas que aplicaron, seguir esperando. Pero no entiendo, bueno, supuestamente la razón que conversábamos siempre es la falta de personal, entonces, pues, es complicado, y la falta de personal calificado que sepan, sobre todo del TPS, pues, problemas también, sí. Sí. Una persona que tiene, bueno, esta pregunta, igualmente puede responder la maratina, una persona que tiene su pasaporte vencido, ¿puede entrar a Estados Unidos? Puede entrar a Estados Unidos, siempre y cuando tenga su visa vigente, sin ningún problema, ¿ok? Sí. Recuerden que hay un límite, creo que son cinco años, ¿no? De cinco años, sí, sí. Dos personas retenidas en un refugio de Arizona desde hace 50 días, ¿qué pueden hacer al respecto, doctor? Bueno, allí, bueno, hay muchos rumores, cuentos de camino, pues, hay gente que dice que necesitan abogado para una fianza. Ahora, yo soy de la teoría que no necesitan abogado para fianza, el oficial de deportación, es decir, cada persona que está detenida tiene un oficial de deportación, ¿ok? Entonces, o sea, no cada uno, sino cada oficial de deportación tiene un número, varias personas que terminan el número de ella en cinco, todos los que terminan en cinco son de ese oficial de deportación, por ejemplo. Entonces, el oficial de deportación tiene la discrecionalidad de darle fianza a esa persona, entonces, esa, pues, es una opción. La otra opción, si usted quiere contratar a un abogado, el abogado puede pedir una fianza, pero siempre es discrecional del oficial, o sea, no es que el abogado es malo o no logró, si el oficial no quiere dejar salir a esta persona, pues, no la deja salir, ¿ok? Ni que sea el papa que pida la fianza, entonces, ese es el punto, pues, que realmente, ahora, cuando ya la persona sale y ya está dentro del país, entonces, sí, es bueno que se busque abogado. Claro, entiendo. ¿Cuál es el momento ideal para solicitar a un abogado, María Trina? Bueno, en el momento que esta persona es liberada y de centro de detención y llega al sitio, al punto, por ejemplo, si está en Arizona y resulta que su punto final era Miami, su destino final era Miami, entonces, ya cuando esté en Florida, puede contactar un abogado y preguntar cuáles son las opciones que pueda, que puede hacer para poder quedarse legalmente en Estados Unidos, sí. ¿El TPS aprobado congela el año para la solicitud de asilo? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted tiene un año para presentar asilo en su fecha de entrada. Eso no se va a extender ni se va a congelar porque haya aplicado TPS. Son dos cosas totalmente separadas y diferentes, ¿ok? Así que si su lapso del año está corriendo, entonces, por favor, no lo deje correr para que aplique el asilo antes del año, ¿ok? Tengo 10 meses que introduje el TPS, nada que lo pruebas, ya lo comentaste. Sí, esperamos, esperando, muchos TPS esperando. Hay que esperar, definitivamente. Ahora, pero mientras tanto, en ese interín, mariatrina, la persona que no tiene la aprobación como tal de TPS, ¿puedes trabajar? ¿Puedes buscar un permiso? Bueno, no puede trabajar porque no tiene el permiso de trabajo aprobado. Puede obtener la licencia de conducir con el recibo del TPS, entonces, por lo menos, por ahí, sí, por ahí, por lo menos, resuelve algo. Pero permiso de trabajo, y hasta que no esté aprobado el permiso de trabajo, no puede trabajar. Pero imagínate, ¿cómo hace la gente? Bueno, es... Bueno, yo sé, yo sé, porque aquí... Ese es el problema con inmigración ahorita, lo que están haciendo. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Me cayó el bolígrafo, allá va. Ajá, ¿qué pasó? Me cayó el bolígrafo. Ah, ok. Me cayó mi mon blanco. A quien oigo es un pajarito que tienes por allí, me parece. Oh, my God, me tienen loca, Filipo y Asunta, están ahí chillando. No me quedo separado de las pantallas para decirle, ya, cállese. Qué cómico. Sorry about that, pero bueno, eso hace que... Como que reality show. Reality, yes. Tengo mis dos pajaritos aquí en la cocina y están chillando como locos. Bueno, será que tienen hambre. María Trina, ¿qué hay de cierto en que aquellos casos con asilo en espera de cinco años o más, que tienen altas probabilidades de ser aprobados? Ok, totalmente falso. Yo soy de la teoría, ok, vamos a explicarle porque a algunas personas se los he dicho. Mucha gente me escribe y me dice, ya han pasado cinco años esperándome asilo, me dijeron que me lo tenían que aprobar obligatoriamente. Esa es la idea que es falsa, ok. Cuando yo a veces les digo, bueno, mira, mientras más pase el tiempo, más probabilidades hay. Esa es mi teoría, conste. ¿Por qué? Porque la memoria fake, los fake que se van borrando, los eventos, los hechos que ocurrieron hace cinco o siete años. Entonces, como que el oficial va a ser más, va a entender más el hecho que no te recuerdes de algún evento, pues. Entonces, eso es lo que yo opino, pero no necesariamente por eso te lo van a aprobar, ok. Pero si lo que dio origen asilo sigue vigente, te van a aprobar tu asilo sin ningún problema, independientemente que pase en cinco, que pase en diez o que pase un año, ok. Nos preguntan por la página en Facebook, Carlos. Mi prima entró por frontera hace una semana. No sabemos nada de ella. ¿Qué podemos hacer? Bueno, bueno, es complicado. O sea, si no saben nada de ella, imagínate. O sea, en algún momento, si está detenida y está en una corte, en un centro de detención, ya llamará. Ya llamará, este, pero. Tengo entendido, Marietrina, y corrígeme si me equivoco, porque puedes incluso ver si está en algún lugar a través de Ice Locator. Sí, ahí el Ice Locator, cuando le pones los apellidos, si no tienes el él en nombre, obviamente, porque no lo tienes todavía. Ok. Impuestamente lo puedes localizar allí, poniendo el apellido o nombre de la persona en qué centro de detención está. Ok. Eso es correcto, Sergio, sí. Ok, ok, ok. O sea, que quizás puede, tal vez, tenga opción. Opción de localizar. Si está reseñada la persona. Sí, 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 está. Si ya está detenida y está en una cárcel, ya debería aparecer, sí. Ok. Una persona que entró por aeropuerto como turista y se le vence la visa estando aquí, ¿puede solicitar una extensión de esa visa? Muy buena la pregunta. Para repetirles la idea, siempre, la visa es el documento para entrar, ok. O sea, que la visa, dice la gente, necesita que mi visa sea vigente seis meses para poder entrar. O sea, entonces, para que la visa tiene una fecha de expiración. Ya. Tú puedes entrar hasta el día que se vence la visa. Ok. No lo contesto. Pero entonces, te dan sus seis meses, no importa que la visa se venza cuando estés aquí dentro, lo que importa es la I-94, es decir, el tiempo que te dé el oficial. Entonces, puedes pedir una extensión por seis meses más. Pero no de la visa. No, no, la visa hay que sacarla siempre en las embajadas. Claro, exacto, en la embajada del país donde te encuentres. Exacto. Bueno, si venezolano, puede aplicar en cualquier sitio porque no tenemos embajada. Sí, sí, sí. Ahora, pero por ejemplo, aquí adentro no puedes solicitar una visa. No, 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 tiene que ser en una embajada americana o en cualquier país, sí. Exactamente. ¿Es obligatorio cambiar de jurisdicción? Pregunta, me mudé de Miami a Tennessee. Sí, claro, por supuesto. Tienes que notificar a Inmigración si tienes un asilo pendiente y si estás en corte, tienes que notificar, por supuesto, la Corte de Inmigración para que cambie el caso a Tennessee. ¿Ok? Ok. Importante, sí. Pedí a mi esposa y soy residente. ¿Cuánto está tardando el proceso? Más o menos como un año, año y medio, más o menos, sí. Oye, pero es bastante, ¿no? No, serio, para nosotros un año es una cosa así. No, pero es la esposa, es que pensé que era inmediato. No, porque es residente. Ah, ok, claro. Cuando es ciudadano, es inmediato. Claro, perdón. No es que sea inmediato en dos meses, también se demora como un año, año y medio. Oh, ok. Pero para nosotros un año es una cosa, oh, maravillosa. Ok, 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 ok. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que uno quiere que todo sea así. Exactamente, así es. Si estoy a la espera de residencia por asilo, ¿entro en la extensión automática del permiso de trabajo por dos años? No, no hay una extensión automática de dos años. No, no, malinterpreten la norma. Los permisos de trabajo de esa categoría que pregunta él, que va a ser asilado a ese cinco, sí se lo van a dar por dos años. Cuando él vuelva a sacar su permiso de trabajo, o si lo tiene pending la residencia y aplicó el permiso de trabajo, le va a llegar ese permiso de trabajo por dos años. El permiso de trabajo, la tarjeta. No es que ahora, de hoy en adelante, estamos extendiendo dos años los permisos de trabajo. No, ok, no es así. Doctora, sobre los menores de diez años que llegaron a este país no están cedulados, ¿cómo hacemos para obtener un documento de identificación? Bueno, o sea, cédula, ¿está hablando de cédula venezolana? Me imagino que está hablando de cédula venezolana. Aquí no pueden sacar cédula, obviamente, ni siquiera que hubiera embajada, y que hubiera una embajada normal, no se puede sacar la cédula, aquí tienen que sacarla en Venezuela. Hay colegios que sacan ID, pero esa ID no es válida, esa es una identificación para el niño, para el colegio, ok. No puede solamente con un recibo de asilo, puede sacar un ID en donde no va a sacar licencia de conducir, obviamente, pero en vez de sacar una licencia de conducir, le dan un ID que cuesta 20 dólares, creo. La puede sacar, pero con recibo de asilo, ok. Pero bueno, pero me imagino que debería tener su pasaporte si está aquí, ¿no? Claro, el pasaporte vigente, sí, para poder sacar el ID. Claro. Introduje mis papeles por primera vez para la solicitud de residencia. Ya tengo 15 meses esperando. 15 meses es un año y tres meses, sí. Un año y tres meses. Está dentro del lapso, está dentro del lapso de espera, ok. Y eso puede tardar. No news, good news, serio. Repítelo porque mucha gente de pronto no conoce esta expresión. No news, good news. Si no hay noticias, son buenas noticias. Mientras no haya noticias, son buenas las cosas. Sí, bien, así es. Importante. Eso pasa. Es que, claro, mucha gente, y es lógico, Manelina, mucha gente esperando tanto tiempo, metiste el asilo, no te sale. No, no. Hay gente que tiene años esperando por la aprobación del asilo. Claro, claro. No, no, no. Es entendible totalmente la desesperación, la angustia. Pero que tampoco nos echen la culpa a nosotros, los abogados de inmigración, porque de verdad que a veces me dicen, pero es que usted no hace nada por uno. Pero imagínese que llamando, no nos atienden, no atienden al abogado, tiene que ser la persona que está, y las llamadas duran, las esperas son de cuatro a seis horas. O sea, no es que no se puede instalar a no hacer más nada, sino llamar por teléfono. Lamentándolo mucho. Y eso es por un caso. Por un caso, por un caso, sí. Sí, así es. Guau, mi TPS fue aprobado, pero solo hasta el mes de septiembre. ¿Qué paso debe seguir, dice? Pues claro, todos los TPS de Venezuela van a ser aprobados hasta septiembre de este año. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que más o menos alrededor de mayo, junio, la inmigración va a decir que extiende el TPS para los venezolanos, y entonces va a extender automáticamente el permiso de trabajo 180 días. Eso siempre lo hacen con otros países, ¿ok? Entonces, pues no van a tener problema. Y viene la re-registración, se llama así. ¿Ok? Así es. Ok. Oye, qué interesante esto. No lo sabía. O sea, que la gente debe quedarse tranquila. Claro, claro. Su TPS, si fue aprobado, es hasta septiembre. Pero vendría, eso debería ser automático, manetrina o... No, no. No es automático. Hay que registrarse nuevamente con la planilla I-821. La misma que usted llenó para el primer TPS, la va a llenar. Fíjate que la planilla dice, ¿este es su primera vez o este es su re-registro? Ok. Entonces va a marcar la otra, ¿ok? Y ahí va a llenar otros recaudos. Pero el gobierno siempre extiende, por la demora, el permiso de trabajo, obligatoriamente, por seis meses más. Normalmente lo hace con otros países y no dudo que lo vayan a hacer con Venezuela, ¿ok? ¿Y en qué momento, en todo caso, debería ser ese re-registro? El re-registro va a empezar, normalmente empieza unos meses antes del vencimiento en septiembre. Y lo dan como 180 días. Por ejemplo, en junio dice, comienza la registración para los venezolanos para que se registre. Y vence en enero de 2023, por ejemplo. Es decir, pronto no se preocupen por esa parte. Ya el asunto es que les llegue su permiso de su TPS aprobado y su permiso de trabajo. Lamentándolo mucho, cuando te llegue un permiso, cuando te llegue el TPS aprobado en mayo, te va a llegar hasta septiembre. Ok. Es un absurdo, pues. Ok. Ok. Si pasó un año y no pedí asilo, ¿ya no puedo solicitarlo? No, sí lo puedes solicitar, aunque haya pasado el año. El problema está en que se hace muy cuesta arriba demostrar por qué no lo hiciste dentro del año. O sea, la excusa, son excusas muy fuertes. Prácticamente que estabas en coma en un hospital y no pudiste salir a meter el asilo. Entonces, que no sabía, o que el abogado no me dijo, o que se me pasó la fecha, no son excusas. Entonces, la excusa realmente es muy cuesta arriba. Pero, no estoy diciendo que no lo pueda presentar. Entonces, va a ir a corte probablemente, porque inmigración administrativamente, cuando la persona no ha aplicado dentro del año, no hace la entrevista. Ok. Entonces, lo manda a corte. Esto padrito tan hoy, de madre, pues. Ok. No quiero, no quiero ni ir a ver en la jaula qué es lo que están haciendo. Sí, está malo, pobrecito. María Trina, ¿con mi visa aprobada, con cuántas entradas puedo solicitar residencia? No entiendo la pregunta. ¿Con mi visa aprobada, con cuántas entradas puedo solicitar mi residencia? No, no sé. La residencia se pide por peticiones familiares, por peticiones de empleo. Pero, trate de poder, pues, no sé, rehacer la pregunta mejor, reformular la pregunta, ¿ok? Sí, yo me imagino que esta persona, lo que esté intentando preguntarte es si el hecho de que haya entrado varias veces al país le permitiría tener residencia. Ok, no. Por eso solamente no. Claro, exactamente. ¿Es cierto que si un caso de asilo pasa a corte, ya no es aprobado el permiso de trabajo? Depende. Porque hay una cuestión que se llama el reloj. Entonces, si se para el reloj, no hay permiso de trabajo. ¿Cuándo se para el reloj? Cuando usted va a corte, el reloj sigue corriendo. Pero si usted tiene la primera corte y pide un continuo en siameso, pide que le pasen la corte para otra fecha, por qué razón, porque no tiene abogado. Entonces, allí le paran el reloj y entonces no sigue el conteo del permiso de trabajo. Ese es el único problema. Entonces, la idea es que usted no demore, que no sea su falta la demora en la corte, sino que sea por el juez o por el fiscal. Pero no por usted porque entonces no le dan el permiso de trabajo. ¿Ok? Si entré en abril, la visa se vence en mayo. Cuando entro en abril, ¿me pueden dar esta vía por seis meses o solo hasta la fecha de vencimiento de la visa? Normalmente te deben dar los seis meses sin ningún problema. Normalmente. Todo es discrecional del oficial. ¿Ok? Sí. Bueno, aquí vuelve esta pregunta. Vamos a ver la respuesta de Madre Trina. Ya me la imagino. Estoy esperando desde hace cinco años el asilo. No me han llamado. ¿Qué debo hacer? ¿Hay que agilizar? ¿Se puede agilizar? No, no, no. Esas son otras razones que tampoco puedes agilizar nada. ¿Por qué? Porque las razones para agilizar son razones humanitarias. Entonces, humanitarias. Razones de salud. Ok, pero quiero agilizar mi entrevista. Hicimos con una clienta, lamentándolo mucho, nuestra clienta falleció porque estaba enferma, terminal. Y entonces ella fue al congresista con su carta de salud y le adelantaron la cita de asilo. De todas maneras, pues, falleció. Pero es un extremo, obviamente. Pero decir que tengo mucho tiempo esperando y que ya necesito mi entrevista y que no puedo más y tengo mucho tiempo aquí encerrado. No. Por eso no le van. Ellos le van a contestar. Su caso está esperando entrevista. ¿Ok? Ok. Ok. A ver, no he escuchado más nada de deportaciones. Bueno, lo hablamos la semana pasada. No, no. Pero te pregunto que si estás al tanto de alguna nueva deportación. Disculpa. No, no. Las deportaciones no es que no se escuche. Es que las deportaciones de los venezolanos, por lo menos los que estaban aquí hasta 8 de marzo, se separaron. O sea, ya no van a deportar más venezolanos que tengan el TPS. ¿Ok? Entonces, ahora vienen los que están entrando después de esa fecha por la frontera. Entonces, sí van a tener que ir a corte. Y esas cortes están a dos años, tres años. ¿Ok? Por cierto, que las personas que fueron deportadas de Estados Unidos, María Trina, que fueron enviadas a Colombia, sabes el caso de los dos venezolanos, ayer se informó de que ellos recibieron el Estatuto Temporal de Protección por parte de Colombia, para que se queden en Colombia, ¿no? Un poco para ayudar a estas personas. Bueno, bueno, menos mal, pero de todas maneras la idea era quedarse aquí. Claro, claro, pero por lo menos, sí, pero claro, porque al final los deportan o los expulsan de nuevo a Colombia y Colombia pudiera haber dicho, mira, se va para Venezuela. ¿Me explico? Sí, exacto, te entiendo, te entiendo, claro que sí. A ver, preguntan por aquí, se me vence la licencia y el permiso en marzo. ¿Cómo puedo hacer para renovar la licencia? Bueno, normalmente con el recibo nuevo del permiso de trabajo, se supone que te renuevan la licencia. Si lo presentaste antes de que venciera el permiso de trabajo, te la renuevan, no por un año, pero por unos meses. Entonces, por ahí vas a solucionar, pero con el recibo de la extensión del permiso de trabajo, sí se lo, te lo dan. Dicen que no se escucha el audio, no sé. Yo te oigo, perfecto, se escucha. Yo también. El productor, sí, me dice que sí se escucha. Que no se escucha. Te consultan aquí, entiendo que el TPS es individual, nosotros somos una familia de cuatro personas, nos aprobaron a solo tres, falta solo mi hija que es menor de edad, ¿qué puedo hacer? Espera, espera, no se preocupe, no es que le pasó algo a ella. Mira, a lo mejor, eso se llama el background check, hasta que el FBI no dé el permiso para que la aprueben. No necesariamente quiere decir que tenga algún problema con el FBI o criminal, pero hay expedientes que caen en un pozo hondo y de ahí no salen en mucho tiempo. Entonces, tienes que esperar, ¿ok? Exacto, tienes que esperar, y en este caso es una niña menor de edad. Sí, sí, una niña menor de edad, sí. ¿En caso de negar el asilo, el TPS puede resolverle la situación a la persona? Pues claro, no resolverle la situación. En caso de negar el asilo, tienes el TPS para que no te deporten. Por eso es que es importante hacer el TPS, la deportación, porque el TPS detiene cualquier deportación. Siempre y cuando no tengas un delito, un crimen, una felonía, que son los más fuertes, porque ahí sí te pueden deportar. Pero la idea es que, por supuesto, esté limpio y te detiene cualquier proceso de deportación, ¿ok? Si una persona tiene asilo pending, ¿no puede hacer ningún tipo de cambio de estatus? Bueno, depende. Normalmente no. Normalmente no puede porque el asilo no te protege de la ilegalidad. El asilo, la gente dice, no, pero yo estoy en asilo, ¿cómo va a decir? Yo no estoy ilegal. No, no, no. Usted está ilegal. Lo que pasa es que no te van a deportar mientras tengas tu asilo pending, mientras tengas tu entrevista o mientras vayas a defender tu asilo en corte. Entonces, cuando la gente me dice, bueno, pero ahora mi patrono me quiere patrocinar, me quiere dar una certificación laboral, tiene que tener mucho cuidado con eso, porque tiene que haber mantenido el estatus de otra manera, con una H, con una F1, con otro tipo de visa de trabajo, ¿ok? El asilo no te protege de esa ilegalidad, ¿ok? ¿Qué ocurriría si vence la extensión que da la carta de recepción de la renovación del permiso de trabajo? Ahí estamos. ¿Qué pasa? Muchísima gente se le está venciendo sus 180 días de extensión, no les han aprobado el permiso de trabajo y los patronos están diciendo que los van a despedir. Imagínate. Consulta a alguien aquí, me aprobaron una solicitud de EB2 y no sé qué viene. Ah, bueno. Yo tampoco. Felicitaciones. Ahora viene. Porque esa es la categoría de empleo que puede ser a través de posgrado o PHD o a través de lo que llaman el National Interest Waiver. Si usted va a estar, si usted va a estar, está aquí, está legal, puede hacer el ajuste aquí adentro. Si usted está aquí y tiene un asilo pendiente, cuidado con eso. Pero, felicitaciones que le aprobaron su EB2. Hay que ver bien lo que sigue es eso, la aplicación al ajuste, pues. Pero no le estoy diciendo que se lo vayan a aprobar ni que se lo vayan a negar, porque no es el caso de la persona, ¿ok?